Chavales, ¿cómo entrar a mi team competitivo? ¿Vale? Mi team competitivo se entra muy fácil Lo único que tenéis que hacer es enviarme una solicitud a Epic Games, ¿vale? A la cuenta de Craves212, con la K minúscula, ¿vale? Y tenéis que o sea, yo voy a hacer un par de pruebas como veis, yo no soy tan bueno como para deciros malos ni nada de eso, porque yo no sé casi en editar, pero bueno en plan, lo único que tenéis que hacer es enviarme la solicitud a Craves212 a hablarme por la Play o lo que sea o a hablarme por Epic voy a crear una comunidad o algo que se va a llamar yo que sé competitivo de Adri o Adriarias, voy a crear una comunidad que se va a llamar Adriarias, ¿vale? Adriarias y ahí toda la gente que se quiera unir, que sea de Play que me lo diga, y toda la gente que sea de PC que me envíe solicitud a Epic y yo hablo con ellos ya intentaré crear una comunidad de Discord para que jueguen los de PC con los de PC y los de Play con los de Play y todo eso para que si algún día no tenéis a gente para echar una arena tríos que habléis por la comunidad digáis, si hay alguien que quiera jugar arena tríos, no sé qué y podáis jugar o hay alguien que quiera echar un 3x3 contra un team apostándose dinero y que ya está, ¿vale? Básicamente Y eso nada más chavales que deciros lo siento por ver el vídeo de ayer que no expliqué casi nada ahora creo en la comunidad se os unís un saludito y hasta luego Buscarla en comunidades Adri separado Arias Un saludito y hasta luego